Entonces, esta noche, nuestro trabajo de algún modo está relacionado con la primera lectura que nos habla sobre los desastres y la importancia de la medición de sus efectos y de su impacto. La materia que nosotros estamos viendo está relacionada con los instrumentos financieros para la atención de desastres y nosotros hemos venido tejiendo con la charla pasada esta idea de que si queremos implementar un programa de recuperación o de reconstrucción, antes que nada tenemos que tener una evaluación del desastre. Si no tenemos un diagnóstico claro de cuáles fueron los daños y cuáles fueron las pérdidas, difícilmente vamos a poder construir una política de recuperación o de reconstrucción efectiva que le sume de manera significativa a lo que ha ocurrido. Entonces, nuestro curso de algún modo se divide, tiene dos caras. Una es cuál es el resultado de la evaluación y por otro lado es qué instrumentos puedo emplear para cada tipo de daño y particularmente para los diferentes daños sectoriales, es decir, para cada sectoriales, este manual de desastres trabaja de manera sectorial, revisa y ahorita vamos a ver cuáles son los sectores que de algún modo y cómo divide los sectores este manual, pero también lo hace de manera global y ahorita vamos a platicar qué significa eso. Y por otro lado, van a haber lecturas, van a estar intercaladas, es decir, no vamos a terminar primero todo el manual y luego vamos a empezar a ver lo que es la gestión financiera del riesgo, sino que, por el contrario, vamos a avanzar. A veces nos van a tocar varias lecturas de uno y luego nos vamos a ir al otro libro y de esa manera vamos a ir poco a poco tejiendo la idea de qué son los instrumentos financieros, cuáles son los instrumentos que existen, cómo podemos elegir los mejores instrumentos financieros dependiendo del tipo de daño y cómo es que al final de cuentas es un complemento de muchos instrumentos la respuesta a un desastre. Por supuesto, buscaré invitar a algunos colegas que han implementado, por ejemplo, el manual de evaluación de desastres y, por supuesto, también buscaré ahí algunos de ellos, al profesor, al doctor que pacificó orante, a ver si se anima, él hizo una tesis doctoral sobre instrumentos financieros y, por otro lado, pues fue director general de Fonden un tiempo, entonces voy a buscar que nos compartan, a ver si podemos lograr que nos den algunas conferencias. Pero para que eso ocurra, primero vamos a avanzar y tener un conocimiento mucho más amplio para que una plática de este tipo de colegas pues sea de mucho provecho para todos nosotros, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre una parte del manual para la evaluación de los desastres. Y citando el mismo documento, yo encontré, extraigo algunas de las citas de los temas que yo considero importantes. Puede haber mucho más y puede haber mucho más formas de ver este problema, pero yo considero algunas citas y esta es una de ellas. Por ejemplo, nos dice que para formular y estimar los requerimientos financieros de la estrategia de recuperación y reconstrucción es indispensable contar con información cuantitativa acerca de los efectos e impactos del desastre y estimaciones del costo económico que estos representan. Si chocas tu automóvil, lo primero que necesitas es saber cuánto cuesta repararlo, ¿no? Y una vez que sabes cuánto cuesta, pues entonces vas a buscar instrumentos financieros que pueden ser desde cobrar tu seguro hasta conseguir un crédito, pedir prestado, pedir regalado. Hay muchas formas de conseguir dinero para responder ante un daño provocado por un accidente o por un desastre en nuestro caso. Entonces, esto reitera la idea que hemos venido construyendo. Primero, necesitas estimar los requerimientos financieros y para eso primero necesitas identificar, contar los daños y a partir de ello establecer qué se va a necesitar en términos financieros. Entonces, aplicamos ya la sesión pasada, no me voy a tener mucho, de la pirámide de Sherman Kent. Hay un daño, ocurrió un desastre. El hecho es que hay daños y pérdidas, eso es lo que está hasta abajo. ¿Qué tengo que hacer? Registrarlos para que entonces tenga yo una base de datos, una fuente de información. Cuando estos datos están ordenados, se vuelven una fuente de información y esta fuente de información tiene que ser analizada para construir conocimiento. En la sesión pasada platicábamos sobre el proceso de evaluación en Iztapalapa, donde se realizó todo un proceso ligado al ciclo de la inteligencia, que consiste en primero determinar el requerimiento, qué quiero saber, tener un plan para ir a hacer el trabajo, un plan de inteligencia. Tengo que ejecutar ese plan, ir a recoger los datos. Hay que generar un procesamiento, porque los datos a veces requieren ser ordenados o transformados. Analizar esa información, una vez que analizas la información generas un conocimiento. Diseminar la información, llevarla a los actores que pueden tomar decisiones y que pueden ayudarnos a resolver los problemas. Y finalmente explotar la información para que se reduzcan los impactos, los daños, las pérdidas que están ocurriéndole a las personas que se vieron afectadas. Dicamos también sobre esta idea de que el desastre es un evento muy complejo que va ocurriendo poco a poco, hay una etapa donde va creciendo los daños y las pérdidas. Puede llegar un momento en donde se vuelva exponencial el impacto y luego un sistema afecte a otro sistema y así ir creciendo en daño e impactos. También dijimos que uno de los grandes problemas es que cuando ocurre el desastre, cada quien ve una parte del desastre. Y la alegoría del elefante y los ciegos nos ayudó a entender que el desastre es complejo y que a veces cada quien ve lo que percibe y lo que tiene enfrente. Y lo peor del caso es que cada quien responde para lo que ve. El ciego uno responde pensando que el elefante es como una serpiente, el dos como si fuera una columna, como una pared, una cuerda, un abanico o una flecha. Pero ninguno de ellos percibe el elefante completo. Entonces, nuestro principal objetivo inicial es lograr ver completo el desastre y verlo en todos sus territorios. Por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre del 2017 no fue igual en Morelos o en Iztapalapa o en la delegación Benito Juárez o en la delegación Cuauhtémoc o en Puebla. En cada uno de estos territorios los daños y las pérdidas ocurrieron de manera distinta. Entonces, ver el elefante completo es ser capaz de ver todos los territorios, pero también hay que ver los sectores. No es lo mismo lo que ocurre en el sector económico que lo que ocurre en los sectores sociales como los sectores de la vivienda o la salud o incluso con la infraestructura. Entonces, ver el elefante completo es verlo en todos sus territorios, en todos sus sectores, pero también en muchas ocasiones ver el desastre tiene connotaciones disciplinarias. Es decir, el desastre se tiene que ver desde diferentes ojos, con diferentes miradas. No es lo mismo la forma en la que miraron este terremoto del 2017 los psicólogos que acudieron a algunas comunidades en Morelos o en Ciudad de México que como lo veía el rescatista o como lo estaba viendo el ingeniero civil o el geólogo o el geofísico. Por lo tanto, ver el elefante completo significa integrar los territorios, las disciplinas y los sectores. Otra nota que me pareció interesante en este documento que estamos revisando de la Comisión Económica para América Latina es que la descripción global del impacto y la cuantificación y valoración de los daños, las pérdidas y los costos adicionales que ocasionan los desastres les permiten saber cuáles son los recursos indispensables. Por lo tanto, tenemos que valorar daños, pérdidas, costos adicionales para poder tener claros cuáles son los recursos indispensables para restablecer la funcionalidad de las actividades económicas, sociales y realizar las inversiones necesarias para fortalecer la resistencia de la infraestructura física, económica y social ante amenazas. Nuevamente, nos reitera esta idea. nos dice tienes que tener una descripción global del impacto. ¿Qué es una descripción global del impacto? Esto. El elefante completo es describir de manera global el impacto y cuantificar de manera global ese impacto a partir de la valoración de los daños, las pérdidas y los costos adicionales. Entonces, una vez que tú eres capaz de mirar completo el elefante, pues puedes saber cuánto se necesita, para qué se necesita, en dónde se necesita, incluso cuándo se necesita ese recurso. Habíamos platicado la vez pasada de el riesgo y en esta primera etapa este documento habla mucho sobre lo que es el riesgo. y ya dijimos que el riesgo es un futuro, el riesgo no ha ocurrido, el riesgo no se ha materializado, por lo tanto, el riesgo es algo que habita en nuestra mente. Es un riesgo negativo, es un futuro negativo y creíble. ¿Cuál es la diferencia entre Madame Sasu y nosotros? Madame Sasu trata de mirar el futuro con chango de catemaco o bola de cristal y trata de mirar los futuros negativos y el riesgo tiene que ser creíble. Además, la diferencia entre Madame Sasu y ustedes es que ustedes utilizan metodologías técnicos-científicas para hacer creíble ese futuro negativo que ustedes miran. Por lo tanto, el riesgo tiene que ser verosímil. La verdad y la verosimilitud no son lo mismo. La verosimilitud es algo que parece verdadero. Entonces, como el riesgo no se ha materializado, porque en realidad es una construcción intelectual, es una construcción que hacemos con datos, el riesgo no puede ser verdadero, el riesgo es verosímil, es decir, es un futuro negativo y creíble. entonces, el riesgo es algo malo del futuro y para asomarnos a eso malo podemos descomponer el riesgo en diferentes elementos. Pensemos en un riesgo el riesgo de llegar tarde al trabajo. es un futuro y es negativo. ¿Qué factores pueden influir para que llegue yo tarde al trabajo? Pues que no me despierte, que no funcione mi auto, que haya tráfico, que me asalten, que tengo un accidente, etcétera. Entonces, nosotros podemos agregarle una carga a cada uno de estos componentes, ¿no? si no me despierto es grave, pero pues me puedo salir corriendo, si no funciona mi auto es grave, puedo tomar un taxi, si hay tráfico es poco grave, puedo buscar otra ruta, si me asaltan es muy grave y si tengo un accidente, pues es todavía igual de grave o más grave. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos construir modelos, modelos de riesgo que nos permitan identificar cuáles son los factores determinantes de riesgo y podamos tomar decisiones al respecto. En cuanto al riesgo de desastre, son daños y pérdidas del futuro y algo importante es que ya no utilizamos ni el chango de catemaco ni la bola de cristal, sino utilizamos modelos de riesgo y el modelo de riesgo de desastre pues más aplicado actualmente tiene que ver con los componentes de peligro, exposición, vulnerabilidad y procesos de amplificación. El peligro entendido como la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana, es decir, una potencialidad de destruir. Esa potencialidad se manifiesta en ciertos espacios, es decir, tiene un área de influencia y no, no es peligro entre vulnerabilidad, este, tampoco es una división, habitualmente lo consideran una multiplicación, tampoco es necesariamente una multiplicación, ya platicaremos de esto, pero es una relación distinta a una división. Entonces, el peligro tiene un área de influencia y dentro de esa área de influencia hay bienes, los bienes son cosas que tienen un valor para nosotros y por lo tanto esos bienes están expuestos a la capacidad destructiva. sin embargo, no todos los bienes son iguales, hay bienes que son más frágiles y se pueden destruir con relativa sencillez y hay bienes que son más resistentes o hay personas que tienen más capacidades de resistir y personas que tienen menos posibilidades y capacidades de resistir. Finalmente, todo esto es dinámico, los peligros, la vulnerabilidad y los bienes expuestos se transforman día con día. Y una forma resumida de hablar del riesgo de desastre nos referimos a daños y pérdidas del futuro que pueden ocurrir como resultado de que un grupo de bienes vulnerables estén expuestos ante un peligro en particular. Entonces, es una relación, nuestro modelo es un esquema que tiene varios conceptos, el concepto de riesgo, de desastre, el concepto de peligro, de bienes expuestos o de vulnerabilidad. Entonces, vamos a profundizar estos temas y bueno, el riesgo son daños y pérdidas del futuro. El riesgo de desastre es un futuro negativo que involucra daños y pérdidas que ocurren de manera simultánea en una comunidad para un gran porcentaje, un porcentaje importante de la comunidad, ocurren de manera simultánea y habitualmente por un solo fenómeno detonante o un fenómeno con capacidades destructivas de manera simultánea en una comunidad. Los daños, ya lo dijimos, son muertos, también pueden ser heridos. Entre los daños se incluyen las cosas que se destruyen. Denme un segundito, perdón. 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 Una pequeña emergencia de esas. Bueno, entonces, a ver, decíamos nosotros que cuando hablamos de daños, nos referimos a muertos, heridos, cosas que se rompen, cosas que se averían y cosas que se deterioran. Si pensamos, por ejemplo, en un hotel que es impactado por un huracán, los daños pueden ser ventanas que se rompen, ascensores que se averían, alfombras que se deterioran. Entonces, los daños tienen que ver con lo físico. Hay una expresión física en el bien expuesto. Es decir, una persona se puede tocar y puede morir o puede enfermar o quedar herida. Y por otro lado, los bienes tangibles que tienen una expresión física se pueden romper, se pueden averiar o incluso se pueden deteriorar. en cuanto a las pérdidas, habíamos dicho que son bienes que dejamos de recibir. Pueden ocurrir como resultado de un daño sufrido. Pensemos en el mismo hotel, se rompen las ventanas, se averían los ascensores, se deterioran las alfombras y entonces los huéspedes cancelan sus reservaciones y por lo tanto comienzan las pérdidas. Pero también pueden ocurrir solamente por la presencia del fenómeno. Pensemos en el H1N1 o en el coronavirus, que ahí está el virus y lo que ocurre es que la gente se aísla y comienzan las pérdidas económicas. Hay otro tipo de pérdidas un poco más sofisticadas, por ejemplo, la imagen destino. La imagen destino es una idea que se tiene sobre un lugar, esta idea que se tiene sobre este lugar es que es un lugar para descansar, para estar cómodo, donde vas a tener una experiencia gastronómica, una experiencia de servicio y que vas a estar seguro y sin estrés. Pero si viene un huracán y quedas a la mitad del huracán porque no te evacúan o porque minimizas el evento, el caso, por ejemplo, de Los Cabos con el huracán Odril, pues la gente tuvo que salir en camiones militares y en aviones militares después de haber estado en una condición bastante difícil sin servicios. Por otro lado, en ese mismo evento las personas no podían comprar originalmente, ahorita se lo vamos a platicar más a detalle, falló la internet, fallaron todas las conexiones de internet, por lo tanto, no se podía pagar en los centros comerciales con tarjeta de crédito, tampoco se podía sacar dinero de los cajeros automáticos y los centros comerciales decidieron no abrir porque no había forma de vender y finalmente la gente esperó, esperó y cuando tuvo la desesperación de que no abrían los centros comerciales decidieron entrar. En un principio robaron alimento, lo básico, pañales, toallas femeninas, lo básico y posteriormente hubo gente que comenzó a robar alcohol, otras cosas que no eran tan necesarias hasta que pues terminaran robando de todo algunas otras personas como vemos en la imagen, entonces se perdió la gobernabilidad de en ciertos lugares. Entonces el riesgo es un futuro que podemos vislumbrar a partir de modelos, nuestro modelo ya dijimos es este donde está el peligro, los bienes expuestos, la vulnerabilidad. Pensemos un poco en el peligro, el peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana y lo que nos dice el documento que estamos nosotros revisando es que la mayoría de los desastres evaluados de 1970 al 2011 de acuerdo a diferentes fuentes nos muestra que la mayoría de los desastres tienen que ver con el clima, tienen que ver con temperaturas, sequías, huracanes, inundaciones y por otro lado hay desastres derivados de la actividad de la tierra como las educciones la remoción en masa y por otro lado hay algunos temas de carácter sanitario como lo estamos viendo plagas y epidemias o pandemias entonces las amenazas principales están asociadas particularmente con el agua ahora ¿cómo puedo conocer un peligro? la capacidad destructiva se conoce por la intensidad es decir qué tan intenso se manifiesta el fenómeno qué tan altas son las olas o qué tan tanto se acelera el suelo en un sismo por ejemplo también podemos conocer el peligro por su área de influencia cuál es el área donde se manifiesta y por la frecuencia con la que ocurren estos eventos un evento frecuente ocurre cada año cada temporada y un evento poco frecuente puede ocurrir cada 50 cada 100 cada 200 años entonces cada cuánto se repite nos refiere a la frecuencia el área de influencia en donde se manifiesta y la intensidad es con qué fuerza se manifiesta con qué intensidad se manifiesta el fenómeno la intensidad esta capacidad destructiva del fenómeno la podemos medir por la velocidad de flujo por la altura de la inundación o por el tiempo que permanece inundado en un lugar mientras más alta es la inundación mientras más rápido se mueve el agua y mientras más tiempo dura mayor la destrucción ahora les voy a platicar una historia que tiene que ver con un pavo un pavo que vivía en un laboratorio científico y este pavo en el laboratorio científico de algún modo estaba en contacto con muchas personas científicos que le habían enseñado muchas cosas una de las cosas que aprendió fueron matemáticas y dentro de las matemáticas al pavo le gustaban mucho las probabilidades entonces era un pavo que le gustaban las matemáticas y particularmente las probabilidades sin embargo un día el pavo tuvo que cambiar de residencia porque cerraron el laboratorio científico y se fue a una granja en esa granja empezó a tener experiencias nuevas por primera vez estuvo al aire libre comió comida fresca y como le gustaban mucho las matemáticas pues decidió seguir aplicando su conocimiento matemático en el rancho donde se fue a vivir y lo que hizo fue medir su felicidad estableció indicadores de su felicidad para poder determinar qué tan feliz era entonces le agregó a cada cosa al alimento si la comida era fresca si el clima era agradable y para cada elemento le agregó un valor y fue midiendo poco a poco la felicidad día tras día con el tiempo aplicó sofisticados modelos matemáticos para poder mirar el futuro es decir con los datos que tenía trató de asomarse al futuro a través de modelos probabilísticos que le permitieran saber qué tan feliz iba a ser en el futuro y el resultado de sus cálculos fue que iba a ser 97.3% feliz el resto de su vida sin embargo lo que el pavo no sabía es que estaba haciendo su cálculo de la felicidad justo un día antes de la navidad ese día el granjero decidía cuál iba a ser la cena de navidad y como ya se podrán imaginar ustedes la cena fue pavo al orden y en un solo día la felicidad del pavo bajó del 97.3% a cero felicidad y la pregunta es qué nos enseña la historia del pavo en primer lugar nos enseña que a veces podemos buscar mirar el futuro a partir de datos del pasado pero muchas veces hay amenazas que no están a nuestra vista hay amenazas que están ocultas porque no tenemos datos suficientes sobre el pasado el doctor Sigmund Baumann nos dice que solo podemos prevenir aquello que podemos prever por lo tanto en muchas ocasiones los datos los datos del pasado como le pasó al pavo no son suficientes para imaginar los daños futuros por ejemplo decía en la plática que el pavo había vivido en un laboratorio donde no comían pavos donde el pavo tenía otra función pero en la granja el pavo era comida y ese granjero que era muy amable que le daba de comer un día se convirtió en una amenaza y se convirtió en una amenaza sin que el pavo lo supiera de hecho era una amenaza desde un principio sin embargo el pavo no lo sabía y no lo sabía porque nunca había estado en esa en esa granja si hubiera estado varios años en la granja seguramente se hubiera dado cuenta que una vez al año el granjero se volvió una amenaza y tal vez podría haberse escondido pero el pavo estaba parcialmente ciego por lo tanto muchas amenazas no las conocemos del todo y tenemos que incrementar nuestro conocimiento para poder imaginar que existen esas amenazas de hecho para mucha gente lo que acabamos de ver de una pandemia pues nunca lo habíamos visto a pesar de que ya no ocurrió en el pasado nosotros no lo teníamos presente por lo tanto no nos preocupaban las pandemias porque no las podíamos imaginar entonces solamente lo que podemos predecir lo podemos evitar como dice en otras palabras el doctor Sigwood Bauman y aquí ocurre porque por ejemplo frente a cambio climático el problema es que la atmósfera tiene una química distinta es decir el calentamiento global ha venido generando un cambio climático por lo tanto la atmósfera el sistema atmosférico ya se comporta de manera distinta por lo tanto si la atmósfera actual es distinta a la atmósfera del pasado los datos del pasado tal vez ya no son tan representativos porque estamos hablando de un sistema distinto una atmósfera distinta por lo tanto uno de los grandes problemas de cambio climático es que hace que los datos del pasado dejen de ser relevantes en el sentido de que ya no son tan creíbles ¿por qué? porque los datos del pasado son de la atmósfera antes de que generáramos tantos gases de efecto invernadero y por lo tanto un poco la atmósfera se convierte en algo un poco más impredecible otro caso ocurrió por ejemplo en Japón con el sismo y tsunami de Tohoku que fue tan fuerte el sismo que provocó un tsunami y este tsunami provocó olas de modo que si yo les dijera que imaginé un barco arriba de una casa después de un tsunami en Japón mucha gente hubiera dicho que no era cierto sin embargo en Japón los antiguos japoneses ya habían vivido estas olas gigantes incluso dejaron una especie de rocas rocas con mensajes estelas marcando hasta donde habían llegado olas en el pasado pero nadie nadie hizo caso a esos datos y entonces nos dice el doctor Nassim Taleb nos dice el que para tomar decisiones en muchas ocasiones cuando no tenemos suficientes datos en vez de pensar en la probabilidad lo mejor es pensar en las consecuencias es decir yo no sé cuándo va a venir el próximo terremoto pero sí me imagino que podría causar grandes daños y las consecuencias son una unidad más fácil porque esas sí las conocemos sí conocemos los sistemas y podemos imaginar qué ocurriría en determinados sistemas si se presentara el evento por lo tanto dice el doctor Nassim Taleb que para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias esas sí las podemos conocer más que en las probabilidades que no podemos conocer ¿por qué? porque estos son eventos altamente improbables ocurren muy pocas veces entonces los desastres ocurren por eventos que se repiten relativamente pocas veces por lo tanto nuestros datos del pasado son también limitados por ejemplo el caso de los sismos pues tenemos un poquito más de 100 años de registros de aparatos pero también podemos irnos a la historia hubo un gran terremoto en México muy grande el sismo de San Sixto que ocurrió entre Oaxaca y Guerrero y lo sabemos por la historia pero también hay quienes están excavando el suelo en estos lugares tratando de encontrar capas de arena de arena de tsunami entonces a partir de la paleosumina sumin perdón paleosunaminología podemos identificar tsunamis que han ocurrido en el pasado y terremotos por supuesto entonces lo que quiero dar a entender es que cuando la ventana es muy corta cuando tienes una ventana muy corta que no te permite ver todo lo que ha venido ocurriendo entonces se vuelve difícil prever el futuro y avanzando un poco más en este documento que estamos estudiando el día de hoy encontré esta otra nota que nos dice que se ha constatado que el impacto sectorial de un desastre depende del tipo de amenaza que lo origina de la intensidad y las características de la región afectada entonces por supuesto que no es lo mismo los daños de una inundación o los daños de una sequía o los daños de un terremoto los sectores el sector vivienda el sector salud el sector educación el sector productivo la agricultura van a ser impactados de manera distinta en cada tipo de amenaza entonces la amenaza va a generar daños distintos y una distribución sectorial distinta de los daños lo que nos indica es que no todos los desastres son iguales cada desastre es distinto aunque muchos desastres se parecen dependiendo del tipo de fenómeno del tipo de peligro del tipo de amenaza que generó el desastre bueno el documento que vemos nos presenta esta clasificación de desastres según el tipo de fenómeno que los originó y aquí hay algo muy interesante que tal vez lo habrán notado ustedes van a ver que hay una sección que dice los desastres naturales los fenómenos que causan los desastres entonces a mí me parece que eso es un error en el documento no todos los documentos no son perfectos y por supuesto nos hablan de que el desastre depende de la amenaza sí porque de algún modo cambia el tipo de daño pero hablar del desastre natural pues ya sabemos que es como echarle la culpa a la naturaleza echarle la culpa al fenómeno y no pensar que el desastre es el resultado de una construcción social de procesos sociales y bueno entonces aquí en el documento encontramos diferentes eventos los sismos los tsunamis las erupciones volcánicas los deslizamientos de tierra los derrumbes aludes aluviones huaicos el huaico son flujos de lodo así les llaman estos amigos las inundaciones la sequía las heladas las tormentas las granizadas los tornados huracanes epidemias plagas entonces vemos que hay diferentes amenazas y peligros que pueden causar daños y pérdidas el segundo componente de nuestro modelo son los sistemas expuestos yo debo decirles que he encontrado que muchos de estos sistemas expuestos son poco considerados por algunos de los colegas que se dedican al tema de los desastres pero a mí me parece muy importante el tema de la exposición y les voy a decir por qué porque la exposición nos puede dar datos muy importantes de todo lo que está sujeto a la capacidad destructiva de la amenaza es decir este peligro o amenaza tienen un área de influencia un área donde se manifiestan por lo tanto todo lo que está allá adentro de algún modo puede sufrir daños y todo lo que está allá adentro está interconectado ya lo hemos platicado también es un sistema que está interconectado pero además todo eso tiene diferentes formas de expresar su valor hay valor económico hay valor estratégico y hay valor afectivo por ejemplo en esta materia de instrumentos financieros nos interesa convertir el riesgo en términos de su valor económico para poder conseguir recursos financieros pero la materia por ejemplo de instalaciones temporales en situación de desastre nos interesa tal vez un poco más conocer el valor estratégico de los bienes entonces para esta materia es importante expresar el riesgo en términos económicos y para la otra materia es importante valorarlo en términos estratégicos qué impacto tienen sobre todo el sistema cada bien que se daña como afecta a todo el sistema y lo más curioso es que para el ser humano le damos más valor a todos los bienes en términos afectivos y ahorita lo vamos a platicar entonces los bienes se pueden es todo lo que está allá adentro y tiene un valor está dentro del área de afectación del peligro y tiene un valor económico estratégico o incluso afectivo pueden dividirse en dos tipos hay bienes tangibles que son los que son susceptibles a tener daños y hay bienes intangibles como la imagen destino de un sitio turístico o la gobernabilidad platiquemos de este ejemplo antes las fábricas eran esto eran un enorme inmueble y qué había dentro de estas enormes fábricas había almacenes y había un área de producción había un área donde se empaquetaban las cosas las cajas se fabricaban dentro de la misma fábrica cada fábrica fabricaba sus propias cajas había un área de ventas por supuesto había un área de distribución allá adentro había un área de contabilidad un área de vigilancia el policía era parte de la empresa había un área de intendencia que mantenía limpias las instalaciones incluso había un área jurídica que generaba los contratos o protegía y defendía la empresa entonces como verán hay bienes tangibles e intangibles en este caso no se perciben tanto pero hubo un gran cambio a lo largo del tiempo cuando las fábricas o las empresas eran esto si ocurría algo pues se dañaba todo se dañaban los almacenes se dañaba se dañaba todo de manera simultánea entonces tenemos que si algo ocurría todo estaba concentrado con el tiempo se crearon otras formas de producción entonces las empresas se dieron cuenta que tenían gastos que podían reducirse porque no todo generaba valor y entonces la empresa dijo bueno para qué tengo yo un almacén si puedo hacer las cosas justo a tiempo just in time es decir en vez de tener grandes almacenes tener producto determinado o materia prima almacenada representa un riesgo representa un gasto más que un riesgo representa un gasto y un riesgo tenerlo ahí todo amontonado por lo tanto hubo quienes pensaron que no había que tener grandes almacenes por lo tanto lo ideal era que en vez de tener un almacén pidieras las cosas una cadena donde te lleguen las cosas justo a tiempo produces y vendes y a esto le llamaban la producción magra la producción libre de grasa le llaman también entonces la producción libre de grasa implica que no tengas almacén sino que todo te llegue en el momento para que no tengas guardadas cosas que te están costando el área de embalaje para que hago cajas si las puedo comprar afuera yo llegué a ver una fábrica de estas donde tenían todo el equipo para hacer cajas compraban el cartón y ahí mismo hacían las cajas y el 90% del tiempo esa esa área estaba inutilizada es decir nadie estaba aprovechando esa área por tanto este el área de ventas también por ejemplo ahorita una empresa produce los departamentos o las casas y otra empresa las vende la contabilidad bueno había empresas que decidieron quedársela lo jurídico pues contratas un despacho de fuera la intendencia es decir la limpieza pues contratas una empresa de fuera la vigilancia pues contratas por outsourcing contratas una empresa de fuera la distribución bueno pues te quedas parte de la distribución tú mismo y qué fue lo que ocurrió que las empresas que las empresas comenzaron a ser más pequeñas y más centradas en su ventaja competitiva es decir cuáles de los procesos de la empresa generan valor y cuáles generan solamente un costo innecesario porque puedes contratar las cosas afuera y entonces la producción cambió cambió la forma de producir donde antes todo estaba dentro de una sola empresa a una producción donde gran parte de los procesos están fuera de la empresa y entonces la empresa se convirtió en esto en una cadena de suministro esta es la empresa se quedó con unas cuantas funciones dentro de la empresa pero pues mandó otros procesos las ventas o las materias primas o ciertas cosas las mandó fuera entonces actualmente este es el modelo de producción global son cadenas de suministro que están interconectadas y están interconectadas por canales por donde que fluye por estos canales fluyen materias primas fluye información fluyen medios de pago electrónicos muchos de ellos o cheques no sé fluyen medios de pago entonces esta cadena se volvió vulnerable de manera distinta antes todo estaba concentrado y si ocurrió un evento se quemaba y se perdía todo pero ahora como está en diferentes territorios cada pieza cada canal está expuesto a diferentes amenazas ¿no? este tal vez está expuesto a inundación pero este está expuesto a sismo y así sucesivamente por lo tanto analizar la producción global actualmente implica no analizar un punto sino analizar una red y para que funcione este sistema de producción global se debe asegurar el flujo un flujo permanente de materia prima de productos en algunos casos de servicios también de medios de pago y de información entonces el cliente necesita se dio cuenta que está creciendo la cantidad de cubrebocas o de de alcohol gel porque hay una pandemia entonces todas las los núcleos comienzan a producir más entonces fluye la información de cómo se están vendiendo las caretas las mascarillas y todo el sistema empieza a producir más entonces fluye información pero uno le tiene que pagar al otro entonces se están pagando y fluyen materia prima y producto terminado como mercancía y así es como funciona actualmente la red y si se dan cuenta la producción global tiene exposición de bienes tangibles y exposición de bienes intangibles porque la información no la podemos tocar esa información está esa información está fluyendo los medios de pago pues antes tú tocabas los billetes ahora traes una tarjeta y es una transacción electrónica y se va el dinero y regresa el dinero pero no lo tocas como antes gran parte del dinero ya fluye de esa manera qué pasó aquella vez que veíamos el tema de los cabos y el huracán Odil que en realidad lo que ocurrió en esa ocasión es que se rompieron las líneas de internet la fibra óptica que conectaba a los cabos con la paz y entonces pues no había internet y no había medios de pago es decir no había forma de que fueras al cajero a sacar dinero pero tampoco había forma de que pagaras con tu tarjeta electrónica y entonces cuando se rompe el flujo de la cadena de suministro falla la cadena de manera generalizada en algunos casos entonces el flujo de información y el flujo de medios de pago se detuvo para los cabos y la gente se formó pero las tiendas no abrían porque no había forma de pagar hasta que llegó un momento en el que como lo vimos la gente desesperada porque necesitaba cosas pues tomó la decisión de meterse y tomar las cosas y aquí vemos que primero llevan alimentos cosas que comer posteriormente fueron modificándose los patrones y comenzaron a robar de todo pero estos saqueos originalmente eran porque había una serie de necesidades no cubiertas y no porque no hubiera mercancías sino porque no había medios de pago y entonces esta ventaja competitiva depende de que la cadena de suministro sea eficiente es decir que reduzca los gastos los costos porque la cadena de suministro es más eficaz entrega justo a tiempo producción magra transacciones electrónicas mucha información para que cada quien sepa cuando acelerar los motores y producir más y cuando bajar entonces toda esta información fluye los pedidos la información de las de las ventas actualmente tú compras algo con tu tarjeta de crédito y en el momento en el que lo estás pagando el sistema le manda un dato a las fábricas y le dice acabamos de vender tres de lo que produces y entonces ellos saben si suben o bajan la producción pero que ocurre cuando viene un desastre y se rompe el flujo entonces la cadena del suministro debe ser eficiente sí pero también tiene que ser resistente cuando hay desastres entonces hasta aquí esta idea tiene que ver con bienes tangibles y bienes intangibles la información el flujo de información y el flujo de medios de pago es un bien intangible que cuando falla puede provocar en primer lugar pérdidas pero después daños es decir estas esto que ven aquí pues es mucho material dañado la gente no solamente entró a robar también algunos entraron a dañar a romper cosas lo que no harían en un día normal que vas al súper lo hicieron cuando todo el mundo se metió y miren el relajo que armaron ahora imagínense ustedes que su equipo de fútbol sale a jugar este es otro tema imaginen que su equipo de fútbol sale a jugar así todos a la portería nadie a la delantera todos así mírenlos toca el silbatazo y todos corren y se colocan así qué piensan ustedes de esto a ver chicas y chicos que les gusta el fútbol alguien que me diga qué piensas si su equipo sale a jugar así para empezar que no hay organización qué más te gustaría que salieran a jugar así no están asegurando que no les metan gol pero tampoco van a asegurar que ganen porque no van a meter exactamente y entonces hay una frase que dice el que no arriesga no gana y no puedes jugar a cero riesgos porque esto es evitar que sufras daño pero pues tampoco vas a producir un beneficio porque el beneficio pues es ganar el partido ¿no? entonces uno de los elementos importantes es que la gente expone sus bienes porque obtiene un beneficio y eso grábenselo chicas chicos detrás del riesgo hay un beneficio alguien gana algo por ejemplo esa familia que vive junto a ese río está ahí porque tiene acceso a mercados laborales y de consumo es decir lugares donde trabajar o lugares donde comprar y vender cosas también seguramente tienen acceso a la infraestructura agua potable electricidad internet es muy probable que tengan acceso al equipamiento hospitales escuelas por lo tanto están ahí porque reciben un beneficio el punto es ese beneficio puede salirles muy caro y el punto es que tal vez estas familias no tienen otra forma de obtener beneficios que son beneficios para su propio desarrollo en otro lugar que no sea junto al río porque no tienen dinero para irse a otro lado ¿no? aunque parece que sí tuvieron dinero para hacer estas columnas tan robustas ¿no? pero bueno lo que quiero decir es que detrás del riesgo hay un beneficio y Ulrich Beck nos dice que el gran problema es que en muchas ocasiones los beneficios se quedan en los de arriba y los riesgos se quedan en los de abajo entonces Ulrich Beck nos recuerda esta idea de que la distribución de beneficios y riesgos a veces no es justa pero lo que quiero darles a entender es que hablar de bienes expuestos es hablar de por qué la gente expone sus bienes cuál es el beneficio que hay detrás de esa exposición porque si vas a reubicar a esa familia para que esté menos en riesgo pues tienes que darles un acceso equivalente a los mercados laborales y de consumo a la infraestructura y al equipamiento si no no se van a querer ir no van a querer moverse de ese lugar porque están ahí por el beneficio que reciben por lo tanto el riesgo también es una ecuación de ganar y perder se trata de que la ecuación produzca la mayor ganancia y la menor pérdida entonces cómo podemos nosotros los gestores de riesgo lograr la mayor ganancia y la mayor pérdida esa es parte de nuestro desafío y decíamos entonces que los bienes son tangibles intangibles pero hay otra forma de diferenciarlos de establecer categorías y yo he utilizado mucho esta categoría de que lo tangible puede ser de la dimensión territorial o de la dimensión social y a qué me refiero con eso los bienes de la dimensión territorial son bienes que están pegados al territorio están pegados al suelo las casas la infraestructura o las plantas están pegadas al suelo y qué podemos hacer para proteger esos bienes pues podremos hacer reglamentos de construcción para que las casas sean resistentes normas de diseño seleccionar especies resistentes es decir todo lo que está pegado al suelo se puede gestionar a partir del ordenamiento del territorio es decir alejarlo de los peligros hacer un plan de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial que incluya la reducción de riesgos de desastre implica que la gente esté fuera del área de afectación de los peligros fuera de las áreas inundables fuera de las áreas susceptibles a los deslizamientos por ejemplo también implica ser resistentes los bienes hay bienes que tienen que estar en áreas de peligro por ejemplo una plataforma petrolera pues está dentro del mar está dentro de una zona inundable un puente un puente vehicular que atraviesa un río pues está dentro del río el puente está dentro del río por lo tanto tiene que ser resistente entonces hay dos caminos para proteger estos bienes o los separamos de los peligros o los hacemos resistentes ahora hay otros bienes que son los bienes de la dimensión social me regreso a este gráfico bienes de la dimensión territorial y bienes de la dimensión social es decir todo lo tangible o está pegado al territorio o no está pegado al territorio y los bienes de la dimensión social en contraposición de los de la dimensión territorial no están pegados al territorio personas mercancía vehículos animales menaje de casa todo eso no está pegado al territorio por lo tanto lo podemos mover siempre y cuando estemos organizados y tengamos un sistema de alerta temprana cuando suena la alerta sísmica pues todos nos podemos nos colocamos en lugares de menor riesgo para salvar nuestra vida o en una inundación si es lenta si va subiendo poco a poco y tenemos alerta temprana pues podemos mover los vehículos las mercancías los muebles los animales los vehículos ahora hubo hace tiempo un evento en el centro nacional de prevención de desastres sobre animales y gestión de riesgo de desastre y fueron varios ponentes y ocurrió algo que yo observé de manera muy curiosa algunos ponentes hablaban de la protección animal y daban diferentes estrategias hubo unos que dijeron si se muere la vaca te pago es decir había instrumentos financieros seguros para que si se te moría el animal te pagaban el animal y esta es una visión donde el riesgo se puede mirar como un problema económico es decir el bien expuesto expresado en términos económicos el valor del bien expuesto expresado en términos económicos entonces hablaban de seguros agropecuarios y decían bueno si se muere la vaca te pago la vaca y hubo quienes aplaudieron porque pensaban que el problema del riesgo es un problema económico y nosotros ahorita que vamos a trabajar con temas financieros pues tenemos que verlo como económico pero eso no quiere decir que sea su único valor entonces unos aplaudieron y otros como que estaban serios como que no les agradaba la idea de hecho hubo algunas organizaciones de la sociedad civil una en particular que hablaba y decía bueno hay animales que producen trabajo y la producción de trabajo representa un valor muy importante para las familias en el sector agropecuario por lo tanto si se muere la mula y no tienes como generar ese trabajo los animales de labor pues te puedo prestar un tractor entonces te presto el tractor y este problema estratégico que tú tienes para producir lo resuelvo con un equipo externo es parecido al tema del paciente en estado crítico que tiene un tubo no no funcionan tus pulmones pues te pongo un pulmón artificial y esto lo hago por un tiempo y mantienes tu vida y hubo quienes dijeron los animales pensados como algo estratégico para tu desarrollo entonces los bienes expuestos los podemos medir por su valor económico por su valor estratégico y esto es algo que nosotros vamos a medir en la otra materia de instalaciones temporales nos interesa el valor estratégico de las cosas para ver cómo sustituimos el valor estratégico con otras cosas y en esta y otra materia pues como mecanismos instrumentos financieros pues lo vamos a ver en términos económicos y hubo quienes aplaudieron esta idea pero había otros que todavía estaban medio enojados particularmente organizaciones protectoras de animales y aquí les voy a platicar brevemente sobre un documento que publicó el Papa Francisco ustedes tienen que aprender que hay que leer todo lo que venga de desastres o de riesgos no importa de la fuente que venga porque para nosotros es muy importante comprender todos los enfoques todas las ideologías y todas las creencias si es que queremos ser buenos gestores de riesgos y entonces el Papa Francisco tomó su nombre por Francisco de Asís platicaba en este documento laudato si el cuidado de la casa común decía que parte de las ideas franciscanas o sea esta idea de laudato si es como la iglesia debe de proteger el medio ambiente y comienza con esta idea franciscana que dice que Dios creó todo y que creó el universo las partículas del universo creó los planetas creó las rocas creó las plantas creó los animales y creó al ser humano y por lo tanto somos hermanos de creación y como somos hermanos de creación estamos investidos de una dignidad distinta y aquí la pregunta es un hermano a un hermano se le vende un hermano tiene valor económico o un hermano se usa a un hermano se le usa tiene valor estratégico o a un hermano se le quiere se le cuida y se le ama entonces últimamente sobre todo los millennials traen esta idea de que los animalitos son seres sintientes y son dignos de ser amados y bueno yo en parte de esto estoy totalmente de acuerdo ¿no? este mis hijos tenían un perrito que se les murió pero si había un pleito entre el perro y yo salía primero el perro que yo bueno salía yo perdón primero el perro ¿por qué? porque se vuelven parte de la familia es decir hay un valor afectivo por lo tanto los bienes expuestos tienen valor económico estratégico o afectivo y aquí lo curioso es que nosotros tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida en función de lo que amamos en función del valor afectivo pero la gestión de riesgos en muchos casos insiste en ver solamente el valor estratégico o en ver solamente el valor económico adelante Reyes ah ya ya entendí entonces sería como una aseguradora que está poniendo precio al riesgo sí y aquí no quiero decir que alguno esté mal es decir hay cosas que tenemos que medir su valor en términos económicos si yo no soy capaz de evaluar cuánto vale el daño de una casa pues no voy a poder saber cuánto dinero necesito para reparar esa casa y hay cosas estratégicas a veces vamos a necesitar equipos o instalaciones estratégicas que sustituyan funciones del sistema social que no están funcionando en ese momento porque se dañaron pero también habrá cosas que no podemos medirlas en términos de su valor económico o en términos de su valor afectivo y les voy a poner un caso muy importante este caso lo platica la doctora Pilar Sordo que fue nombrada la responsable de la reconstrucción emocional de Chile después del sismo y tsunami que tuvo Chile y ella platica que una ocasión llegó a uno de estos poblados dañados por los tsunamis y se le acercó una mujer ya grande una viejita y le dijo doña Pilar quiero hablar con usted me urge platicar con usted porque porque la gente piensa que estoy loca y como usted está igual de loca que yo tal vez usted si me entienda y entonces la señora le platicó la historia y le dijo mire hace un año antes de que ocurriera el tsunami un año antes del sismo y del tsunami murió mi único hijo y un día antes de que él muriera le tomé una foto esa foto estaba en mi buró junto a mi cama y ahí estuvo durante todo este año hasta que vino el sismo y el tsunami y entonces mi casa fue arrasada por el tsunami el tsunami se llevó todo lo que ella tenía su casa sus bienes su ropa todo lo que tenía y la señora le platicaba a la doctora Pilar Sordo le decía fíjese que yo ya estoy grande y cada día cada día que pasa mi memoria se pierde y le dijo a Pilar dijo yo no me quiero morir sin recordar el rostro de mi hijo y lo que se entiende de esto es que esta mujer lo había perdido todo pero lo único que no estaba dispuesta a perder era el recuerdo en su memoria de su hijo debo suponer que no tenía Facebook ni Instagram ni otras cosas pero bueno la idea en el fondo es que en términos económicos ¿cuánto valía la foto? 10 pesos 20 pesos los pigmentos ¿qué era la foto? la foto es papel con pinturita ahí pegada con pigmentos y aquí la pregunta es ¿por qué era valioso para esta mujer? porque era el recuerdo de lo que más amaba que le daba sentido a su vida y continuidad a su vida y ella no estaba dispuesta a perder el recuerdo del rostro de su hijo solo decir que Pilar entendió el valor de este bien para la vida de esta señora la historia es muy bonita porque organizan brigadas y curioso porque localizan el retrato está todo dañado excepto el rostro entonces me imagino espero que que ya hayan este digitalizado esa foto para que si se vuelve a perder la señora nunca vuelva a perder el rostro del hijo lo que quiero dar a entender es que a veces medimos el riesgo en términos económicos medimos el riesgo en términos estratégicos lo cual es muy bueno pero decidimos en términos afectivos el ser humano se mueve por lo que ama más que por el valor económico o por el valor estratégico ¿no? entonces los bienes expuestos son de diferentes tipos los bienes expuestos los exponemos porque esperamos ganar algo los bienes expuestos tienen valor están dentro del área de peligro y tienen un valor que puede ser económico estratégico o afectivo y nosotros como gestores de riesgos tenemos que estar muy atentos a entender ese valor hay personas que de repente dicen vino el desastre y la comunidad de Dios reparar primero su iglesia que sus casas y hay gente que simplemente con mente cuadrada y corazón endurecido que no entienden lo que eso significa es decir para muchas personas el tener un espacio donde encontrarse con Dios con su Deidad con el amor universal y eterno y todas esas cosas es muy importante para levantarse otra vez y entonces de repente hay quienes juzgan y bueno uno no está para juzgar uno no está para entender la dinámica del desastre pero a veces uno juzga hay gente que juzga y dice ¿cómo Pilar Sordo organizó toda una brigada para conseguir y recuperar una foto? pues sí porque esa persona no podría seguir adelante sin la foto del rostro de su hijo y lo mismo ocurre cuando de repente decimos pero ¿por qué están reconstruyendo primero las iglesias? ¿qué le pasa a esta gente? está en la calle en una carpa y lo primero que salió en comunidad a reparar fue su iglesia porque los bienes no se miden solamente en términos económicos y estratégicos a veces se miden en términos afectivos y cuando hablamos de que los procesos de recuperación y reconstrucción deben realizarse junto con la gente es porque solamente la gente sabe lo que tiene valor en su vida y sabe lo que necesita para salir adelante y empoderarse con su Dios de la mano o con el rostro de su hijo o con lo que ellos consideran que tiene un vínculo afectivo en su vida entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso y saber delimitar lo que estamos haciendo el que hablemos en la materia de instalaciones temporales el desastre de temas estratégicos es porque necesitamos colocar tubos para que la sociedad salga adelante y eso no es malo pero es una forma de ver el riesgo cuando hablamos de instrumentos financieros estamos hablando de dinero conseguir dinero para que este tiradero se levante y la gente pueda salir adelante otra vez y eso no es malo que una aseguradora mida el riesgo en términos económicos no es algo malo lo malo es no darnos cuenta que las cosas expuestas tienen diferentes formas de valor y quitarle peso y quitarle importancia al valor afectivo de los bienes y entonces vemos por ejemplo hubo una fuga de gas en Puebla y estaba el gas ahí por huachicol o no sé y criticaron mucho yo fui uno de ellos a un chavo que se metió dentro del gas o sea imagínense está llena la nube de gas y el cuate este va y se mete para sacar a su perro y entonces la gente criticó mucho eso a mí me me pareció desafortunado porque pudo haber matado a muchas personas a cambio del perro en cambio si hubiera sido un ser humano yo mismo me meto a sacarlo por lo tanto el nivel afectivo el valor afectivo también tiene grados no es lo mismo proteger la vida de un ser humano solamente porque es un ser humano que ir a meterte a arriesgarte para proteger las flores que te acaba de mandar tu novio no sé si me explico entonces no es lo mismo un peso que 100 pesos no es lo mismo algo que no es estratégico que una pieza súper estratégica para una comunidad y también no es lo mismo algo que tiene un valor amoroso que merece más amor merece más amor un ser humano que un perro entonces si me meto y arriesgo a toda la comunidad este por cuidar al perro entonces hay niveles de amor adelante reyes entonces por ejemplo hay personas que no requieren los servicios básicos sino algo afectivo en condiciones de que es importante para ellos no más bien hay que tener cuidado requieren todo es decir requieren los servicios básicos esta comunidad de Chile requiere casas y para eso se requiere dinero y seguramente todo el sistema eléctrico y todo el sistema de gas y todo el sistema de agua se pudo haber visto comprometido y está dañado y también lo requiere lo que quiero dar a entender aquí es que a veces cuando hablamos de la intervención de la sociedad es porque ellos saben qué es lo más importante y aquí hay otro ejemplo imagínate que te dijeran esto fue en Rwanda la gente tuvo que salir huyendo porque estaban había un genocidio están matando a la gente si tú tuvieras que salir de tu casa y tuvieras que llevarte cinco cosas ¿qué te llevarías? y habrá quienes digan bueno pues me llevaría el dinero me llevaría las joyas me llevo herramienta de trabajo habrá niños que digan me llevo mi Xbox ¿no? entonces lo que quiero dar a entender es que los bienes tienen diferentes formas de valor económico estratégico y afectivo en función de la persona que hace la evaluación entonces hablar de bienes expuestos es mucho más complejo y si ustedes buscan la mayoría de los modelos la mayoría de los modelos le dan poca importancia y hay una cosa que se llama el análisis ontológico el análisis ontológico de los bienes expuestos es ¿qué son las cosas? porque dependiendo de lo que sean les vamos a dar valor ¿qué es un animal? el animal es dinero con un seguro y dinero y nada más el animal es única forma de sobrevivir porque es un medio de trabajo un animal de labor pues entonces el valor se sustituye con otro sistema o con algo que te sustituye ese valor estratégico pero si el animal es un amigo es un hermano si el animal es parte de la familia entonces la respuesta va a ser distinta entonces tenemos que hacer clic siempre con la forma en la que la gente le da valor a sus cosas y por supuesto el valor de los bienes depende de las necesidades ideas y expectativas de cada persona por lo tanto porque es importante que la gente participe porque ellos van a entender mucho mejor los bienes y lo que necesitan en la respuesta ahora vamos al tema de la vulnerabilidad la vulnerabilidad esto es otra nota que extraje del documento dice que para Blakey y otros seguramente yo espero que ustedes lean este documento se los voy a mandar pero lo tienen que leer vulnerabilidad en español lo tradujeron en inglés se llama at risk y es un documento que nos habla sobre vulnerabilidad entonces Blakey y otros en este documento dicen que a partir de la revisión y el análisis de desastres ocurridos en contextos económicos sociales muy diferentes que si bien es cierto que comienzan por un fenómeno una amenaza natural antrópica o socionatural aquí lo ponen no más natural la magnitud del daño y de la pérdida siempre va a depender de la fragilidad de las condiciones físicas sociales y económicas de cada comunidad ahorita lo estamos viendo también las personas que menos pueden permanecer en su casa pues son las que más tienen que salir las personas que menos conocimiento tienen sobre los virus pues son tal vez las que se están arriesgando más entonces las personas más vulnerables los bienes más vulnerables son los que van a recibir los mayores daños entonces la existencia de estas condiciones de fragilidad de susceptibilidad al daño les denominamos vulnerabilidad entonces la vulnerabilidad son características de estos bienes y estos bienes expuestos son los que están dentro del área de afectación del peligro entonces cuando platicábamos hace rato de que no es una multiplicación sino que es algo más complejo que una multiplicación tenemos que entender que hay una amenaza que se manifiesta en un área y dentro de esa área hay bienes que son expuestos y estos bienes expuestos tienen características que los hacen susceptibles al daño las características pueden ser falta de resistencia puede ser pobreza o ignorancia hay muchas entonces la vulnerabilidad en términos generales se divide en dos la vulnerabilidad física de las cosas y la vulnerabilidad social de las personas y hay muchos documentos es muy amplio el tema de vulnerabilidad y de cómo se cómo se determina cuáles son los conceptos de vulnerabilidad hay muchos conceptos de vulnerabilidad física y social en términos generales es fragilidad algunos hablan de falta de capacidad otros faltas de posibilidades de recuperación otros hablan de falta de acceso falta de acceso a oportunidades falta de acceso a cosas pero en términos generales es la vulnerabilidad física es la falta de capacidad de esta casa esta casa no tuvo la capacidad de resistir un huracán el viento de un huracán y estas personas pueden ser vulnerables porque no tienen la capacidad de comprar comida no tienen la capacidad de salir este librados porque no tienen un este no tienen un no tienen ahorros no tienen conocimientos no tienen sistema de alerta entonces vulnerabilidad es física y vulnerabilidad es social ahora viene esta nota que me pareció también interesante en el documento que dice la vulnerabilidad es un concepto ampliamente estudiado en el ámbito de los desastres en un principio se le identificó con la exposición geográfica fíjense en un principio se mezclaba vulnerabilidad con exposición yo siempre he pensado que están separados por supuesto de los asentamientos humanos amenazas naturales a partir de 1970 se introduce como parte de la vulnerabilidad a los desastres elementos económicos y políticos es decir no todos tenemos la misma posibilidad de ser dañados las personas veíamos la vulnerabilidad intrínseca ante el COVID si eres hipertenso si tienes diabetes si eres viejo si estás gordo entonces tienes esa vulnerabilidad intrínseca que puede hacer que te vaya peor con el COVID pero también está la vulnerabilidad exterior es decir de qué vives cuál es tu trabajo tienes trabajo en dónde trabajas cuánto tiempo puedes aguantar sin salir a la calle al metro en qué te mueves entonces todo eso implica mayor posibilidad de que sufras un daño entonces algo muy interesante es que la vulnerabilidad institucional cuando el gobierno no sabe prevenir cuando los gestores de riesgos no saben todo lo que estamos aprendiendo nosotros de cómo responder con inteligencia con coordinación conseguir los recursos entonces la gente es más vulnerable porque no va a haber un director de protección civil o un área de gestión de riesgos que los cuide y los defiende y los proteja entonces la fragilidad institucional también es un problema actualmente hay consenso respecto a que la vulnerabilidad es una condición previa una condición que te pone vulnerable significa una condición de fragilidad es una condición previa y que los fenómenos naturales lo único que hacen es detonan el daño ¿no? entonces estas situaciones pueden ser críticas de fragilidad y son preexistentes al desastre entonces más que la amenaza la vulnerabilidad tiene impacto entonces hemos dicho nuestro modelo nos habla de amenaza de exposición y de vulnerabilidad entonces en el documento nos dicen la vulnerabilidad a los desastres se constituye entonces por las características eso es muy importante dijimos que la vulnerabilidad son características ¿de qué? de los bienes que están expuestos ante las capacidades destructivas entonces este punto es muy importante ¿no? entonces la vulnerabilidad es parte se constituye por características y por circunstancias de una comunidad o de un sistema que lo hace susceptible lo hace más propenso a sufrir daños entonces esto lo tienen que estudiar ustedes mucho no es un concepto fácil de hecho hay muchas muchas escuelas de la vulnerabilidad pero hay temas que tienen que ver con la vulnerabilidad no como parte de la de la idea de las amenazas o de la exposición sino como factores internos de los bienes expuestos que tienen que ver con lo social lo político lo económico lo institucional cuando hablamos del daño perdón de la vulnerabilidad social pero también tiene que ver con lo físico una casa es vulnerable ante sismos y está mal construida entonces hablemos de algunos factores de la vulnerabilidad social la pobreza la pobreza hace que las personas no puedan acceder a vivienda digna y segura acceso a los medios de vida sus medios de vida son frágiles e inseguros acceso a la educación pues si la gente no tiene educación no puede acceder a mejores trabajos pero también no puede mirar el mundo igual ahora qué ocurre estas personas que están en situación crítica tienen riesgos inmediatos es decir decíamos que hay muchos tipos de riesgos el riesgo de los desastres es un tipo pero esta persona tiene riesgo de morir de hambre tiene riesgo de violencia tiene riesgo inmediato para su vida por lo tanto cuando las personas están muy entretenidas resolviendo los riesgos inmediatos difícilmente van a pensar en otros riesgos como los huracanes o como los terremotos ya Dios dirá dicen muchos de ellos entonces la pobreza puede ser parte de los factores de la vulnerabilidad social ahora hay otros casos como las personas con capacidades diferentes o con personas con discapacidades aquí es con discapacidades está mal escrito estas personas piensan distinto miran distinto hablan distinto escuchan distinto se mueven distinto pero tienen el mismo derecho y la misma dignidad y el mismo derecho a ser protegidos pero previamente tienen menos acceso al trabajo tienen menos acceso a los mensajes de alerta porque no los van a escuchar o no los van a ver y por supuesto en muchos casos tienen menos acceso a la movilidad no se mueven a la misma velocidad los adultos mayores son otro grupo social que puede estar en condición de vulnerabilidad no son vulnerables están en condición de vulnerabilidad entonces tienen menos movilidad tienen discapacidades enfermedades su resiliencia es limitada es decir no es lo mismo esta chica que se puede recuperar a esta señora o sea ella tiene fuerza y a lo mejor puede conseguir forma de recuperarse pero ya esta persona difícilmente se va a recuperar y por supuesto viven condiciones de desempleo entonces son grupos más vulnerables las mujeres por su condición de género pueden estar sujetas a esto y entonces tienes que los zapatos de tacón se ven mejor pero cuando tienes que evacuar un edificio pues pueden pasar estas cosas o la otra las mujeres en su rol tradicional de género cuidan a los más frágiles a los niños a los enfermos o a los ancianos y lo que es un hecho es que la mujer no se va a mover de ahí sin la persona a la que cuida y protege no va a dejar a sus hijos como vemos en la foto y entonces en su rol tradicional de género habitualmente es más problemático y en el documento dice la vulnerabilidad a desastres se constituye por las características y circunstancias de una comunidad de una persona o de un sistema o bien por lo que los vuelve susceptibles a los efectos dañinos es decir son más susceptibles es más fácil que sufran un daño y para eso el cuento de los tres cochinitos es muy útil los bienes que están ahí son tres bienes de la dimensión territorial que son las casas y tres bienes de la dimensión social que son los cochinitos el fenómeno es el lobo feroz y el peligro es el viento del lobo feroz el soplido del lobo feroz digo el que escribió el cuento está medio loco porque yo hubiera pensado la mordida del lobo feroz o el desgarre de las garras del lobo feroz pero el que escribió el cuento dijo que la amenaza el peligro era el viento del lobo feroz y entonces el escenario final es que la casa de paja la casa de madera sucumben ante el viento del lobo feroz y la casa de tabiques sobrevive ¿por qué? porque las dos casas eran más vulnerables y porque un cochinito hizo su casa de paja la historia tradicional dice que por flojo pero en muchas ocasiones es porque no tenía otra opción era el único que logró conseguir y el de madera pues igual y finalmente el que tiene una casa más resistente por lo tanto en este escenario podemos entender que hay cosas que pueden sufrir más fácilmente los daños o personas que son más susceptibles al daño por diferentes factores sociales y por lo tanto la vulnerabilidad es parte del tema aquí vemos dos ejemplos ¿no? ¿cómo puedo reducir la vulnerabilidad física? puedo colocarte una barrera para reducir tu vulnerabilidad te hago resistente o te adapto te coloco en palafitos o puedo alejarte aquí está la amenaza aquí está el área de afectación pues te alejo del lugar ahora se ve y hacia adelante entonces por ejemplo si analizamos con el tema de las vacunas de que está clasificada por ciertas edades que se van tomando para que los vayan vacunando ahí hay un ahí hay un gran error ¿no? porque sería que por ejemplo las personas que sufren de enfermedades crónicas y todo eso deberían de ir también primero ya que por ejemplo hay gente joven que tiene enfermedades crónicas ¿no? entonces van hasta el último ¿no? ahí habría hubiera un gran fallo de vulnerabilidad aquí hay algo bien interesante la vacunación la puedes hacer en términos de la función estratégica de la gente o de la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales yo he hablado de los megavectores primero hay que vacunar a los médicos porque están más expuestos también he dicho que a veces es bueno pensar en los megavectores es decir las personas que más contactos tienen puedo pensar que también hay que vacunar a las personas de los servicios vitales ¿no? el agua potable la electricidad también habría que pensar después en los grupos más vulnerables ¿por qué? porque tienen vulnerabilidades intrínsecas ¿no? pero yo lo que he planteado es que se tiene que combinar el valor estratégico y el valor físico a partir de perdón el valor estratégico y la vulnerabilidad de las personas la vulnerabilidad intrínseca de las personas entonces si lo que queremos es detener la amenaza puedo vacunar a las personas o los a los vectores mayores las personas que funcionan como transmisor del virus y con eso protejo a los demás o como decidió el gobierno mexicano que no estoy del todo de acuerdo yo vacunemos a los viejitos primero pero el problema es que los viejitos los vacunas pero la gente que está en la calle los que se están infectando son gente que trabaja son gente que trabaja en espacios donde está en contacto con muchas personas entonces de repente no es fácil tomar la decisión pero se tiene que combinar en términos estratégicos pero también en términos de la vulnerabilidad ahora veamos este tema de los amplificadores los amplificadores en realidad yo los he definido como estos procesos que pueden hacer que crezca el peligro la vulnerabilidad o la exposición veamos este edificio este edificio estaba en Tlalpan Calzada Tlalpan era un edificio de oficinas que lo convirtieron en una fábrica de ropa entonces metieron materiales producto terminado maquinarias y personas esto incrementó el peso del edificio y cuando vino el sismo al parecer golpeó también aquí se ve que golpeó con el edificio de junto se colapsaron todos estos pisos y murieron muchas personas por lo tanto un edificio que en esencia podía haber estado bien construido en un principio colapsó porque al usarlo mal generamos la vulnerabilidad ahora el peligro también puede crecer esto de aquí es Motocintla Chiapas en 2005 como ustedes pueden observar las montañas alrededor aquí se ve un desgarro estos son flujos vino el huracán de hecho el huracán impactó a mí me tocó recibirlo en Veracruz ahí en este en la región de los Tuxtlas en un lugar que se llama Montepío pero las bandas nubosas provocaron enormes tormentas en Chiapas y la lluvia provocó flujos pero también como ven está deforestado entonces a mí me han preguntado que si la deforestación es un peligro es decir la deforestación es una capacidad destructiva y yo les he dicho que no a menos que el árbol te caiga en la cabeza cuando lo cortan la deforestación es un proceso que incrementa la amenaza o el peligro por deslizamiento inestabilidad de laderas flujo de lodo es decir por remoción en masa la deforestación incrementa por varios factores incrementa la amenaza el peligro de inestabilidad de laderas por lo tanto hay procesos que si bien no son ni vulnerabilidad ni son peligro incrementan la vulnerabilidad del peligro otro caso es una fábrica por ejemplo una fábrica que no le das mantenimiento la falta de mantenimiento incrementa el peligro y la vulnerabilidad de la fábrica un factor amplificado pues es el cambio climático esto es un documento de la universidad de Berkeley y vemos actualmente cómo se ven las trayectorias de los huracanes y aquí vemos en el pacífico mexicano y en el atlántico pues cómo se comportan los huracanes y con cambio climático se prevé que los huracanes lleguen más al norte que los huracanes sean más intensos los hemos visto cada vez con mayor intensidad la velocidad de sus vientos cada vez mayor son más frecuentes incluso se cree que podrían ocurrir todo el año ahorita sabemos que hay una temporada de huracanes bajo estos estudios creen que todo el año podrían ocurrir entonces cambio climático no es una amenaza cambio climático es un proceso el calentamiento global provoca el cambio climático y el cambio climático a su vez incrementa los peligros los fenómenos destructivos y los peligros asociados a esos fenómenos otro amplificador por ejemplo es la basura tiran basura y entonces los drenajes no funcionan igual incluso aquí vemos cómo esta basura generó una especie de de vela que cuando vino el agua empujó y ya vieron que dobló el puente completo entonces la basura amplificó la capacidad destructiva de una inundación en este caso esta tabla originalmente la hizo el maestro Roberto que fue mi jefe en el centro nacional de prevención de desastres y lo que nos habla es de los procesos de gestión los peligros podemos controlar los peligros si son naturales no podemos hacer nada es decir no podemos controlar un volcán o un sismo o un tsunami los de la dinámica interna del planeta pero si son antrópicos provocados por el hombre o socionaturales los socionaturales son peligros que la mitad es natural y la mitad es provocada por el hombre como las inundaciones o acabamos de ver estos ¿qué fue lo que ocurrió aquí? que llovió muy fuerte bajó la lluvia muy rápido bajó con lodo y perdón partió parte de de motocintla hubo muchos muertos aquí entonces los socionaturales podemos reforestar podemos hacer muchas cosas para reducir los peligros la exposición pues podemos controlar la exposición es difícil y costoso en los bienes de la dimensión territorial pero con un sistema de alerta temprana los bienes que no están pegados al territorio pues podemos moverlos y protegerlos la vulnerabilidad física y social se puede gestionar si los amplificadores podemos hacer algo para evitarlos si por lo tanto el riesgo es gestionable podemos controlar los riesgos ahora esta metodología que vamos que estamos estudiando nosotros en esta primera lectura pues nos habla de todo el tema de los riesgos de vulnerabilidad de amenazas aquí lo vimos mucho más amplio que lo que viene por supuesto en la lectura pero nos habla de cómo evaluar el desastre y nosotros hemos dicho hay que evaluarlo por territorio hay que evaluarlo por sector o hay que evaluarlo por disciplina es decir con diferentes miradas de las disciplinas la metodología particularmente trabaja por una evaluación sectorial y nos dice que hay cuatro sectores el sector social el sector de infraestructura el sector económico o productivo y el sector medioambiental por supuesto que podemos establecer diferentes categorías y todo eso este es un ejemplo que a mí me parece muy valioso la forma en la que la Comisión Económica para América Latina lo ve entonces hay cuatro sectores principales el social el de infraestructura el económico productivo y el medioambiental veamos de qué tratan entonces los daños en el sector social son daños sufridos en la infraestructura social o las casas la salud la educación las escuelas la infraestructura urbana como parques como museos y los daños en edificios públicos todo esto CEPAL lo engloba en lo que denomina sector social el desarrollo social pues depende de estas de estos elementos entonces ahí vemos un hospital dañado casas dañadas una escuela dañada aquí vemos infraestructura perdón bienes culturales expuestos y vemos también por ejemplo un palacio municipal en Oaxaca dañado en cuanto al sector infraestructura es fácil pensar que es transporte y comunicaciones generación y distribución de energía eléctrica el agua potable el drenaje y saneamiento entonces este es otro tipo de sector y estos son los subsectores que hay que evaluar para saber qué ocurrió en un desastre en el sector económico están pues los diferentes sectores el sector agropecuario que pasó con las plantas con los animales el sector forestal qué daño tenemos en el sector forestal no solamente como árboles sino como un sector productivo es decir los cultivos perdón las plantaciones productivas el sector industrial aquí vemos Japón cuando vino el ciclo hubo incendios en una refinería y en diferentes empresas el sector minero aquí vemos esto es una presa de jales cuando están haciendo trabajos de minería sacan el mineral y parte de lo que sobra toda la tierra todos los minerales que sobran los colocan en una presa que le llaman presa de jales pero habitualmente esto también trae metales pesados y trae sustancias tóxicas entonces aquí vemos como la presa de jales se rompió esto es Brasil y vemos el flujo tremendo de jales que terminaron por contaminar y por matar gente el sector comercio nosotros vimos en el sismo en el 2017 el comercio grande pero también los pequeños comercios dañados tienditas farmacias pollerías carnicerías todo eso se vio afectado entonces el sector comercial en el comercio micro y en el gran comercio puede haberse afectado y por supuesto los servicios restaurantes aquí vemos algo muy importante restaurantes por ejemplo peluquerías barberías consultorios dentales por ejemplo y aquí vemos los servicios pueden verse afectados en este caso por ejemplo en el COVID pues todos los sectores están siendo afectados pero lo más se quejan son los servicios ¿por qué? porque ahí necesitas que el cliente vaya entonces a veces puede fallarte la información a veces te puede fallar que el cliente vaya a veces puede que no haya flujo de dinero como ocurrió en los cabos ahora el sector medioambiental pues tiene que ver con el agua que se dañen por ejemplo hace algunos años hace un par de años me parece en Chiapas de repente la cascada cola de caballo dejó de tener agua pues porque había habido ahí algunos problemas unos deslizamientos y cosas de ese tipo aquí vemos esta otra otra imagen a lo mejor no lo notan ustedes la playa de Cancún Vilma Gilberto vino el huracán y generó tal nivel de erosión que miren se perdió un pedazo de playa entonces el suelo también se puede ver afectado por supuesto la flora aquí vemos el volcán Santa Elena cuando tuvo su megaerupción kilómetros y kilómetros de bosques fueron devastados por supuesto la fauna también se puede ver afectada entonces estos son los sectores que de algún modo esta metodología nos invita a que sean parte de la evaluación por supuesto hemos dicho que para comprender el elefante para poder ver el desastre completo lo tenemos que ver a nivel sectorial a nivel territorial y por las diferentes disciplinas entonces la biología la ecología mucho tendría que decirnos de esto acá tal vez la mecánica de suelos la geología la dinámica de playas la erosión costera puede decirnos mucho de lo que ocurrió y plantearnos diferentes alternativas de solución por lo tanto la visión tiene que ser sectorial territorial y también por supuesto disciplinar finalmente bueno necesitamos cuando comienza la emergencia antes de que comience tener estas capacidades de inteligencia de coordinación y ver de dónde vamos a sacar dinero ¿no? ¿para qué? para que cuando ocurra la emergencia en vez de que nos volvamos un pleito de cantina nos volvamos una estrategia de solución que el sistema se autoorganice de manera positiva alrededor de un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo en los diferentes sectores de un cálculo efectivo de los costos de un diseño de una estrategia para recuperar sistemas vitales sectores económicos estratégicos y por supuesto de la participación y colaboración de todos necesitamos también liderazgo para poder empujar en una dirección resolutiva el desastre después de un tiempo esto esta actividad va provocando que la demanda disminuya y el desastre se resuelve y salimos fortalecidos de todo este proceso por lo tanto inteligencia coordinación y recursos inteligencia lo que vamos a estudiar ahorita con esta metodología y para el proceso de instrumentos financieros vamos a utilizar la metodología de la comisión económica para América Latina porque es una metodología sectorial que busca evaluar el desastre en términos económicos y como nuestro problema es conseguir dinero o tener dinero para responder al desastre pues resulta una buena metodología que nos va a ayudar a evaluar el desastre en cada sector esto es lo que vamos a estar viendo en esta materia la mitad de la materia consiste en ver esto y la otra mitad una vez que entiendes los daños las pérdidas ustedes van a ver que cada módulo cada sector que estudiemos vienen unas sugerencias de financiamiento es decir ¿cómo puedo financiar esto? y al mismo tiempo vamos a ir viendo la parte de instrumentos financieros para ir viendo para cada caso para cada tipo de fenómeno que podamos estudiar y tratando de identificar cómo podríamos conseguir el dinero podemos hacer una rifa podemos vender el avión presidencial podemos hacer mil cosas un seguro un bono catastrófico vamos a ver este tipo de instrumentos financieros pero lo vamos a ir viendo el propio sector si este daño ocurre estos son los instrumentos que nos van recomendando entonces conforme nos vaya recomendando instrumentos financieros vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos instrumentos financieros y finalmente bueno el punto de esta imagen recuperarla al final es que cuando ya estamos en la situación de desastre el análisis puede ser territorial sectorial o disciplinar pero la organización de la parvada es una organización que involucra a la población en primer lugar en segundo lugar a la autoridad local y en tercer lugar a todas las instituciones externas si la población y la autoridad local logran coordinarse y construir la suficiente inteligencia los apoyos externos van a ser básicamente para compartir la evaluación como vimos el caso de Iztapalapa donde el gobierno local logró un buen diagnóstico por lo tanto los actores externos llegaban a conocer el problema validaban el problema y metían recursos entonces podemos conseguir dinero gratis o podemos usar nuestros ahorros o podemos cobrar un seguro o un bono o una cautiva hay varias cosas que vamos a ir observando entonces decíamos nosotros que lo primero que necesitamos tener es un plan es decir un diagnóstico ese diagnóstico saber qué necesita cada quien y entonces cuando ya tengas un plan decíamos que la madre Teresa de Calcuta decía si el dinero es tu problema no te preocupes no hay cuando comienza tu desastre no tienes un centavo para responder pero decía la madre Teresa de Calcuta si el proyecto es bueno y Dios lo bendice el dinero va a llegar y la esencia de esta frase de Teresa es que si no tienes una inteligencia si no has dialogado y te has autoorganizado con la parvada entonces no vas a saber qué problemas tienes no vas a saber cuánto cuesta eso no vas a estar organizado para resolverlo y entonces no vas a poder tocar las puertas para conseguir el dinero que necesitas por lo tanto diagnóstico organización de la parvada aquí me regreso sin un diagnóstico claro inteligencia sin un proceso que autoorganice a la parvada de manera positiva no vas a poder aprovechar los pocos recursos que van a estar las manos llenas de corazones que van a estar dispuestas a ayudarte pero en la medida en la que tienes gran inteligencia mucho conocimiento en la medida en la que el sistema se autoorganizó de manera positiva entonces vas a saber qué necesitas cuánto necesitas dónde lo necesitas y cuando lleguen las fuentes de financiamiento que son estas azulitas en muchas ocasiones entonces vas a poder aprovechar de manera eficaz esos recursos para que los problemas de tu desastre se resuelvan y por lo tanto inteligencia es muy importante organización de la parvada muy importante más inteligencia más organización de la parvada mucha colaboración porque necesitas recursos en este caso habitualmente son recursos en especie mándame una pipa apóyame con tu perro de búsqueda y rescate pero ya cuando hablamos de el gran desastre incluye todo lo de abajo pero incluye otras cosas incluye inteligencia para comprender los daños sectoriales territoriales con vistas disciplinares incluye mucho diálogo para generar una organización del sistema de manera positivo pero vas a necesitar colaboración y colaboración no es otra cosa más que los recursos tres elementos básicos me regreso antes de que terminemos estamos a terminar por eso insisto para moverte a la derecha de tigres furiosos zapatos volando requieres inteligencia una parvada organizada y recursos sin los tres en ese orden difícilmente vas a poder lograrlo entonces aquí esto nos muestra que mientras más grande es el evento más inteligencia más organización de la parvada y por supuesto más recursos vas a necesitar finalmente bueno este es nuestro modelo para el que usamos para asomarnos al futuro y el documento nos muestra varias cosas nos dice y estos son tablas solamente que les pido que le den una checada después cuáles son los eventos geofísicos meteorológicos o hidrometeorológicos y biológicos en estos documentos en américa del norte centroamérica está muy interesante yo les pido que lo revisen porque está desagregado específicamente para méxico porque para méxico porque méxico senapred hay un área que es el área de evaluación de impacto social y económico en esa área me tocó a mí coordinarla en senapred durante algunos años y ahí trabajaban personas que participaron por supuesto en estos estudios y documentos pero una de ellas es el actual director de resiliencia de la Secretaría de Protección Civil de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México otro es el director de prevención de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México también trabajamos juntos fueron mis colaboradores y actualmente es el director de prevención Norlan García Rafa Marín y en senapred hicieron un trabajo excepcional por muchos años haciendo la evaluación de los desastres y por supuesto alguien importantísimo la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México trabajó en la Comisión Económica para América Latina justo haciendo este trabajo de evaluación su trabajo era evaluar desastres y conocen ellos muy bien estas metodologías ya veremos si la secretaria nos regala una charla para que nos platique de la metodología porque me da un gusto que la estamos estudiando a detalle ahora qué tipo de desastres le llaman desastres climatológicos aquí hay que tener cuidado con las definiciones son desastres mediados por eventos climatológicos hay formas de verlos y aquí vemos huracanes para México participación precipitaciones extremas también para México y vemos pues desagregado para México daños y pérdidas ya vieron aquí están los daños y aquí están las pérdidas entonces cómo vamos a hacer esta metodología vamos a calcular los daños y vamos a calcular las pérdidas y se hace para cada sector para cada sector calculamos los daños y para cada sector calculamos las pérdidas hay metodologías lentas hay metodologías más rápidas esta es una metodología muy completa tal vez un poco más lenta pero como estamos en clase y no estamos en desastre me interesó que la vieran completa y ojalá podamos después conseguir que que la secretaria la maestra Miriam Urzúa que es una experta en este tema pueda participar con nosotros entonces hasta aquí la exposición mía no va a haber preguntas esta vez de mi parte hacia ustedes porque pues vamos empezando pero las próximas sesiones chicas chicos debo decirles que de su lectura voy a dar tiempo para para hacerles preguntas a ustedes entonces no sé si ya queda claro para dónde vamos no puedo pedir dinero si no hago una evaluación y la evaluación se tiene que realizar por sector o es la metodología que vamos a ver se realiza por sector por territorio se realiza para daños se realiza para pérdidas y con eso podemos calcular los requerimientos financieros cuánto dinero se necesita y a partir de ello y a partir de las características de cada fenómeno y de cada daño podemos ver los distintos instrumentos financieros ok